El amanecer juntos Ahí está de nuevo No, no, se armen la calma Yo, mi espalda, la bestia Ahora qué? Nos alejamos No hay salida Tengo un plan Qué tipo de plan es ese? Es ganada la cima Lo vean hacia abajo Bien, solo no veo Mira hacia abajo Los tengo, los tengo Mira Nos logramos Sabía que usted lo lograría, alcalde Archival Gracias por ser un gran líder, Archie Cuando recuerdo que Dios está cerca Puedo ser líder de cualquier situación aterradora Y o sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.